Yo decido como tomar cierta forma y cierto sentido de lo que investigo ya con anterioridad, que es cuerpo, performatividad, dispositivos tecnológicos dispuestos a la escena, nuevas tecnologías y bueno, armo esta nueva obra que es Kintsukuroi. ¡Viva la patria! Es un encuentro post-pandemia y después cómo nosotros vamos a devenir en lo que somos ahora ya antivirus, se podría decir. Somos FTNS, Secretaría de Cultura, Distrito Metropolitano de Quito.